Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Bardock Z, soy nuevo en el canal. Mi meta es llegar a muchos suscriptores, muchos likes, que seamos buenos amigos, totalmente. Espero que se la pasen bien conmigo, que se la pasen bien. Se cortó la luz en mi casa. Desde la mañana estoy acá con mi mamá tomando mate. Saluda, mami. Hola. ¡Ay, no! Mamá, el tema es que yo voy a ser un gran youtuber. Es mi sueño, totalmente. Espero que nos la pasemos bien. ¡Chao, chao!